El Centro de Interpretación de la Necrópolis Megalítica de Corominas en el Parque de los Pedregales celebra este domingo 5 de mayo una jornada de puertas abiertas que coincide con la tradicional romería en honor a San Isidro Labrador, patrón y alcalde mayor de Estepona. Las visitas al recinto serán gratuitas y podrán realizarse de 10 y media de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6. Durante la realización de los trabajos de estudio de impacto ambiental de la autopista se descubrió el primer cementerio megalítico de la Costa del Sol. La excavación arqueológica se llevó a cabo entre los años 2001 y 2002 en el paraje conocido como Corominas, localizándose esta espectacular necrópolis megalítica de hace unos 5.000 años con cinco sepulcros muy bien conservados y varios enterramientos de época campaniforme. Una vez concluida la investigación, dada la singularidad de los hallazgos y su buen estado de conservación, se decidió el traslado a un edificio especialmente diseñado en el Parque de los Pedregales. Este centro de interpretación presenta la particularidad de estar enclavado en un edificio subterráneo debajo de un túmulo que recrea la arquitectura funeraria megalítica. En su interior se ha reconstruido la topografía del yacimiento, incluyendo los cinco dólmenes en su posición original, en los que se exhumaron varias decenas de individuos enterrados con vasijas de cerámicas, útiles de piedra, puntas de flecha, hachas y adornos personales, entre los que sobresalen las cuentas de collar, realizadas algunas sobre piedras semipreciosas, así como conchas marinas perforadas. Alrededor de los dólmenes se ha realizado un montaje de paneles y vitrinas, en el que se proporciona explicaciones sobre el yacimiento y se exponen los materiales encontrados en el interior de los sepulcros. Con el fin de crear un ambiente idóneo, la iluminación se ha realizado a través de fibra óptica. Destaca el cielo estrellado, que recrea las constelaciones del momento de la utilización de la necrópolis. Este domingo no te pierdas una verdadera oportunidad para conocer un poco más nuestra historia con la jornada de Puertas Abiertas en Corominas.